Bienvenidos al programa de TVK Lumen Gentium. Es un verdadero privilegio poder estar con ustedes y en esta ocasión vamos a conversar, gracias a Dios, de una jornada muy especial que en septiembre nos propone siempre el Papa. Hablamos y vamos a hablar de la jornada mundial del migrante y refugiado. Esta es la versión número 108 ya de esta jornada, es decir, que ya tiene su rato, ¿verdad?, de estar, digamos, proponiéndonos el Papa este tema de acercarnos un poco más y de ser más comprensivos con los migrantes y refugiados que están entre nosotras y nosotros. Realmente vamos a iniciar el tema utilizando parte de la oración que el Papa nos propone precisamente en este mensaje para el 2022. Dice el Papa y dice la oración hacia nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos portadores de esperanza para que donde haya oscuridad reine tu luz y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro. Señor, haznos instrumentos de tu justicia para que donde haya exclusión florezca la fraternidad y donde haya codicia florezca la comunión. Así pues empezamos este programa dedicado a conocer un poco más de la jornada mundial del migrante y refugiado y nuestro invitado en esta ocasión es Antonio Baños. Él es el director nacional de Cáritas del Salvador, que es el organismo de pastoral social de los obispos aquí en El Salvador. Antonio, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Lumen Gentil. Muchas gracias a TVK y a usted que me da la oportunidad de hablar sobre la jornada mundial de los migrantes y de los refugiados. Creo que es una muy buena oportunidad para posicionar también el mensaje que el Papa nos da en este marco basado en la doctrina social de la Iglesia. Es correcto. En principio, Antonio, ¿podría usted explicarnos por qué esta jornada, qué es esta jornada y cómo se piensa celebrar o conmemorar en esta ocasión, en el 2022? Porque este mensaje, si bien es cierto, se ha dado durante 108 oportunidades, ya digamos 108 años, ¿verdad? Cada año tiene una vigencia como que si fuera el primer año en que se dio, porque lamentablemente las condiciones hacia los migrantes y refugiados, lejos de mejorar, considero yo, ¿verdad?, que se han empeorado en algunas partes del mundo incluso, con rechazos, con cierre de fronteras, etc. Entonces, la razón de esta jornada y cómo se piensa conmemorar en esta ocasión. Bueno, en primer lugar hay que decir que la jornada mundial con el Papa Francisco se pasó del primero de enero, donde normalmente se tenía no sé cuántas, creo que llegando cerca de las 100 jornadas, fue en esa fecha, primero de enero, vinculándola a la jornada mundial por la paz. Y luego, pues, de un tiempo para acá, puede ser de unos cinco o seis años, no recuerdo exactamente, el Santo Padre decidió, luego de conformar el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, Solidario y Sostenible, y separar la sección de migrantes y refugiados, que está siempre dentro del Dicasterio, pero lo monitorea y lo conduce él directamente. Entonces, nos propuso celebrar el día, la jornada mundial de migrantes y refugiados, que yo creo que es importante decir, para que no se malentienda, de que no es el día de los migrantes y de los refugiados. El día de los migrantes y refugiados es todos los días, ¿verdad? Este es una jornada, ¿verdad?, que es específica dentro de la Iglesia Católica. Existe el Día del Migrante, que está consignado por las Naciones Unidas, el Día del Refugiado, que también es, diríamos, una conmemoración que hace el mundo como parte de esas definiciones que hacen los gobiernos. Incluso aquí en El Salvador hay una fecha que se decretó hace años, ¿verdad?, del Día del Refugiado y el Día del Migrante. Nosotros no es que no atendamos esas fechas, que son también importantes, pero ahora nos enfocamos en la jornada mundial, que es, diríamos, una oportunidad en donde el Papa nos manda con mucha, pero muchísima anticipación, su mensaje, ¿verdad?, así como manda otros mensajes por el Día de los Pobres, por ejemplo, o de la misma Jornada Mundial por la Paz, que siempre es el primero de enero y a lo largo, a veces, de todo el mes de enero, en diferentes países, se hace alusión, ¿verdad?, a que tenemos esta gran necesidad de trabajar por la paz. Y ahora, pues, los refugiados, y el Papa lo va desarrollando en su mensaje, no es a verlos como con lástima, ¿verdad?, es que hay que verlos como seres humanos que juntos vamos haciendo esta construcción. Por eso es que el mensaje, en realidad, es una construcción, diríamos, muy cuidadosa, seguramente, de la sección de migrantes y refugiados, y el Papa es parte de esa sección, y le pone mucho cuidado a cada una de las palabras, a cada una de las frases que están en el mensaje. Y, por cierto, que la oración, ¿verdad?, que también es parte de esa... No es una construcción publicitaria, no es para ponerlo en redes sociales, es una construcción dentro de la Iglesia, y que, partiendo, como digo, de la doctrina social, entonces, van conceptos, ¿verdad?, que recogen los principios de la doctrina social de la Iglesia. Este mensaje, pues, tiene desde mayo, ha habido tiempo suficiente para leerlo, para asimilarlo, y ahora, pues, para, diríamos, hacer, no digo que son celebraciones, son conmemorar ese concepto de los migrantes, y esta es la fecha del 25, ¿verdad?, de septiembre, que se pide a toda la Iglesia, a la Iglesia Universal, que, por lo menos, si no, en algunas parroquias no lo leen, lo tengan en las carteleras, o, por lo menos, la oración, ¿verdad?, que... Creo que nosotros estamos preparando eventos en este marco. Y eso nos interesaría mucho conocerlo, que es lo que la Iglesia aquí en El Salvador, en este caso, a través de Cáritas, entiendo que también a través de la red Clamor, ¿verdad?, no solo en El Salvador, la red Clamor está, pues, en muchos países, en todos los países, creo, y, este, ¿qué acciones se van a realizar de cara a este mensaje, y de cara a esta jornada que nos propone el Papa? El Papa, por cierto, el mensaje se titula Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Solo eso nos dice mucho, el Papa está poniendo su mirada en lo que viene, pero desde esta realidad que estamos viviendo ahora, y, de hecho, también le dirige a los jóvenes unas palabras muy importantes, que desde ahora tenemos que construir juntos con los migrantes y refugiados que están entre nosotros, que no son enemigos, que no son desconocidos, sino que son hermanos, dice el Papa, que nos traen riqueza, incluso habla de esa profecía de Isaías, en donde se habla de que llegan a la Nueva Jerusalén las riquezas de otros países, y él hace, pues, esa, me parece a mí preciosa esa comparación, de que los migrantes y los refugiados son esa riqueza, que llega a los países de otros lugares, ¿verdad?, para enriquecer nuestras culturas. De cara a ese mensaje, construir el futuro con los migrantes y los refugiados, construido desde la doctrina social de la Iglesia, también este mensaje. Antonio, ¿qué es lo que propone la Iglesia en El Salvador, a través de Cáritas, a través de la Red Clamor, para conmemorar esta jornada, que es el 25 de septiembre? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Red Clamor es un esfuerzo de Iglesia, que se llama Red Latinoamericana y Caribeña, trabajando con migrantes, refugiados, víctimas de trata de personas y desplazamiento forzado. O sea, ese es el ámbito, diríamos, de acción de la Red Clamor, a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe. Y ya aquí en El Salvador existe, hemos estado trabajando y animando para que tengamos la Red Clamor El Salvador. Estamos enfocando acá un poco más a migrantes, aunque es un poco complicado trabajar el tema de migrantes, porque es una migración silenciosa la que tenemos especialmente ahora. pero también el desplazamiento forzado. El país, en realidad, a estas alturas no es tanto país de destino, como para pensar en refugiados. Pero siempre hay solicitudes acá de refugio. Y lo de trata, que también es un tema bastante complicado su abordaje, hay organizaciones que son miembros de la Red Clamor El Salvador que lo están abordando. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando como ser, bueno, planificado ya y en camino como Red Clamor? 21, verá, la celebración de un conversatorio en la cripta de Catedral, verá, ahí donde está nuestro santo, verá, para decirle, Monseñor Bolaños estará, el Padre André Bolívar estará, y nuestro cardenal también estará diciendo a la luz de este mensaje, qué es lo que estamos proponiendo. Vamos a hacer un pequeño alto ahí, quiero repetir esa fecha, Antonio, porque es importante. El 21 de septiembre se estará conmemorando esta jornada mundial que el Santo Papa nos propone, la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año tiene por título Construir el Futuro con los Migrantes y los Refugiados. No nos cambie, está usted en TVK con Lumen Gentium. Regresamos conversando precisamente de este tema con nuestro invitado, Antonio Báñez. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano. En casa con la familia. En la comodidad de tu hogar. A toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana. Pensando que trabajan para el Señor y no para el hombre, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma. Sé parte de esta gran obra evangelizadora. Sé parte de la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Estamos de nuevo con ustedes. Gracias por estar sintonizando TVK, el programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado, el director nacional de Cáritas de El Salvador, sobre la conmemoración de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado número 108. El título de esta jornada es Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. El Papa nos propone que empecemos desde ya a considerar a los migrantes entre nosotros como un tesoro, como esa bendición que viene de lejos, como lo dice la profecía de Isaías. Y Antonio nos estaba conversando y nos estaba comentando que se van a hacer una serie de actividades y nos mencionaba una muy importante. Nos gustaría que nos la repitiera de nuevo porque queremos que nuestras hermanas y hermanos asistan a esta actividad que entiendo se va a realizar, nada menos que en el lugar más emblemático para nosotros los católicos en El Salvador, la cripta de Catedral Metropolitana. Bueno, ahí hubo una discusión en el marco de la red Clamor Silvaciamos, donde Monseñor atendía a las personas víctimas de cáncer en su fase terminal. Y lo otro era la cripta, donde está su tumba, donde está su resto. Y decidimos hacerla en la cripta y por eso es que hemos tenido ese gran cuidado de que esté con nosotros el cardenal, que esté Monseñor Bolaño, que esté el padre Andreu Oliva. La red Clamor es una red de iglesia que puede coordinar con cualquier otro. Entonces, listo para el 21, que es una de las actividades que tenemos, porque el mismo 25 se va a hacer una eucaristía en la iglesia, diríamos que está más cercana al paso de la frontera en la achadura. Entonces, es una acción, diríamos que la cáritas de la diócesis de Santana está animando en primera línea, animando a eso y vamos a participar como red Clamor. En la diócesis de Son Sonate, de la tarde del 25, se va a concentrar en una vicaría en especial, personas y se va a hacer la eucaristía también, tomando como guía el mensaje del Santo Padre en este marco de la jornada. Y yo diría que se le ha hecho llegar a todos los sacerdotes, a todos los párrocos, a más de 500 parroquias que tiene la provincia eclesiástica de El Salvador, para que por lo menos digan una parte de la oración, o que entren, digamos, a reflexionar sobre un mensaje que está, como ya decía, basado en la doctrina social de la iglesia. Por los que no recuerdan los principios de la doctrina social, y es posible que se los podamos dejar como tarea, es a dónde se encuentran estos siete principios de la doctrina social de la iglesia a lo largo de todo el documento. El documento de la jornada. Uno es el principio del bien común, lo otro es el principio del destino universal de los bienes, el tercero es el principio de subsidiariedad, el principio de participación, como número cuatro, número cinco, el principio de la solidaridad, número cinco, el valores de la verdad, la libertad, la justicia, el amor, y el número siete es el principio del amor, que es el valor principal por el que se le da unidad a todos los valores. Entonces, por ejemplo, que diríamos el bien común, es que es el principio fundamental de la vida humana, y en las relaciones de los seres humanos es el principio de todos los principios, todos los bienes que existen son bienes para todos los seres humanos. y está clarísimo en el mensaje que el Papa nos ha dado, lo estoy escuchando a usted y estoy leyendo acá lo que el Papa nos propone en el mensaje, y dice que se trata de un trabajo minucioso de conversión personal y de transformación de la realidad, es ese bien común que nosotros a veces creemos que es individual, que nos pertenece a cada uno de manera, esto es mío y me apropio de ello, ¿verdad? y el Papa nos dice que no, que es una conversión que tenemos que hacer un trabajo, hacia ver que eso no nos pertenece, no es exclusivo, ¿verdad? Es para todos, incluyendo a esas personas que vienen de otros países hacia el nuestro, y recordemos que las fronteras no las hizo Dios, las fronteras las hemos creado nosotros los seres humanos. Hay otro principio, ¿verdad? que está el principio de la participación, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos que los migrantes y los refugiados son una carga para los países, no, son una riqueza muchas veces. Solo pongamos el ejemplo nuestro, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que están migrando? ¿Verdad? Los jóvenes profesionales, muchos, ya preparados, están los talentos. ¿Por qué Estados Unidos aprecia tanto a los migrantes que son talentos? Porque no le cuesta nada, ¿verdad? O sea, solo los pone en dirección de su línea científica, pongámosle, y ya está, de aquí hay muchas personas. Hasta tenemos a un astronauta, ¿verdad? ¿Y qué le costó tanto a Estados Unidos? Pues le costó a su madre y a su familia aquí, y luego se va. Entonces, él es un migrante, ¿verdad? Pero de ahí, cualquier cantidad, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que están saliendo por estas fronteras, ¿verdad? De manera silenciosa, no menos de 500 personas diarias. Y son jóvenes, muchos, preparados, porque otros, ¿verdad? Han decidido otros caminos o quedarse, que también hay que darle gracias porque se quedan. Migrar es un derecho, ¿verdad? Pero no migrar también es un derecho. Pedir el asilo, ¿verdad? Cuando las condiciones son difíciles, es un derecho. Pero también no pedirlo es un derecho, es decir, pedir que los gobiernos sean responsables. Por eso está el principio de la subsidiariedad, ¿verdad? Los estados son responsables, ¿verdad? De sus poblaciones, ¿verdad? No es la subsidiariedad pensada en dirección a que nosotros somos los que tenemos que resolverle los problemas a los países. Como iglesias, somos participantes en eso, pero son los estados los responsables. Subsidiariedad, es decir, de entramos, ¿verdad? No a echarnos toda la carga, ¿verdad? De entramos siempre y cuando también los estados sean responsables de sus poblaciones. Y así, ¿verdad? O sea, que eso será un buen ejercicio, ¿verdad? De dónde están todos estos principios, ¿verdad? Y encontrar el principio del amor, ¿verdad? Eso le va a ser fácil porque a lo largo casi de todo el mensaje está planteado. Desparramado y planteado. Y el Papa dice claramente, ¿verdad? Que nadie debe ser excluido. Y eso es su rayo. Nadie debe ser excluido. Ningún migrante, ningún refugiado entre nosotras y nosotros. De hecho, en el país, en El Salvador, muchas personas de las que nos están escuchando y viendo en este momento seguramente saben que tienen un familiar, un hijo, una hija, un padre, una madre en otro país buscando condiciones mejores de vida. Y lo mismo sucede con los extranjeros que están entre nosotros, ¿verdad? Muchas veces son de países vecinos, nicaragüenses, hondureños, que están entre nosotros. La población, por ejemplo, del oriente del país tiene entre ellos a muchos nicaragüenses, a muchos hondureños que buscan a veces porque aquí se gana en dólares, dicen, ¿verdad? Entonces vienen hasta acá. Son realidades y el Papa nos dice que los países tienen que tener un proyecto inclusivo, ¿verdad? No exclusivo, y tiene que ver con esos principios de los que usted nos está hablando, Antonio. Yo le sugiero que podamos entrar, quizás muy, porque creo que tenemos poco tiempo, en la solidaridad. La solidaridad, que es, pudiera decirse misericordia, pudiera decirse compasión, pero no, el Papa lo vincula al principio de la solidaridad. La solidaridad es uno de los grandes principios, uno de los grandes valores que más se trata en este mundo. O sea, está faltando mucha solidaridad. La solidaridad nos muestra cómo la humanidad es una y cómo tiene que apoyarse mutuamente. La solidaridad que nos mueve a vernos como hermanos. Entonces no veamos a los migrantes, a los refugiados, cómo personas extrañas son nuestros hermanos, ¿verdad? Con necesidad, uno se pone vulnerable desde el momento que sale de la casa. Así lo dice el Papa en el mensaje, ¿verdad? Él incluso compara, ¿verdad?, con tesoros a los migrantes y refugiados que están entre nosotros. Bueno, queremos dejar de nuevo las fechas, brevemente repetir esas fechas y las acciones que se van a estar realizando, Antonio, para que la teleaudiencia de TVK pueda estar pendiente o pueda estar participando también donde les quede más cerca. Bueno, mañana en la cripta de catedral, el conversatorio, ¿verdad?, donde va a estar el cardenal, Monseñor Bolaños y el Padre Andreu, un poco conversando. El 25 en la achadura, pero el 25 se puede celebrar en la casa, se puede hacer la lectura en la casa del programa o pedirle al sacerdote cuando esté en la Eucaristía, mire, no dijo nada por los migrantes. Por lo menos al final hagamos la oración que está en el documento, ¿verdad? Y en son sonate también. Y luego buscamos, en otras partes van a ser eventos en donde de ambas fronteras se van a juntar. Nosotros, creo que la achadura va a tener un poquito esa condición, que vengan de Guatemala, la iglesia de Guatemala, pero eso todavía estamos en proceso. Una pregunta, ¿a qué hora será la actividad en la cripta? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ahí está hecha la invitación. Y muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo. Estamos a la orden. Y a ustedes ahí esperamos, pues como bien lo dijo Antonio, que en su parroquia promuevan también este tema. Al menos oremos por los migrantes. Y yo quiero cerrar el programa precisamente con la última parte de la oración que nos propone el Papa para esta número 108, Jornada Mundial por los Migrantes y Refugiados. Señor, haznos constructores de tu reino, junto con los migrantes, junto con los refugiados, y con todos los habitantes de la periferia. Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y hermanas. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Es Lumen Gentil.